Muy buenos días, mi nombre es Marta Patricia Rodríguez Sánchez, soy especialista en medicina interna y nefrología y actual presidente de la Asociación Colombiana de Medicina Interna Capítulo Central. Hoy les hago extensiva la invitación al evento que hemos organizado en nuestro capítulo, Puesta al Día Transformando la Atención Más Allá de la Pandemia, la cual busca unir esfuerzos para mejorar nuestra atención día tras día. Contaremos con conferencistas de alta calidad y laboratorios que han patrocinado nuestro evento. La actividad se llevará a cabo en modalidad virtual desde las 7 y media de la mañana hasta la 1 y media de la tarde el día 13 de junio. Esperamos contar con la asistencia de todos ustedes, la cual es muy importante para nosotros. Muchísimas gracias.